Un día más que pasa, no sabes cómo te recuerdo No he podido superar este sufrimiento Pasan los años y es como ayer, no dejo de pensarte Esté donde estés, papito en mis ojos sigo pensando en ti Te extraño, no sabes cuánto te extraño Nos veremos en la otra vida, no importa que pasen los años Te extraño, no sabes cuánto te extraño Nos veremos en la otra vida, no sabes lo mucho que te amo No hago más que recordarte, cómo ha pasado el tiempo Hace años te marchaste, parece que fuera un momento Cuánta falta tú me haces, dejaste un gran vacío Estar contigo me enseñaste, dime por qué te has ido Mi padre, mi amigo, mi gran confidente Es que yo prefiero entre toda la gente No puedo creer que tú no estés a frente Cuando pienso en ti, sufro frecuentemente Y sigo sufriendo ya por tu partida Te pienso de noche y te pienso de día Yo quiero tenerte, abrazarte fuerte Así es el destino y te llevo en mi mente Y aún conservo tu foto en mi habitación Tu recuerdo por siempre en mi corazón Te extraño, no sabes cuánto te extraño Nos veremos en la otra vida, no importa que pasen los años Te extraño, no sabes cuánto te extraño Nos veremos en la otra vida, no sabes lo mucho que te amo Estés, no perdés, siempre te amaré Estés, no perdés, siempre te amaré Un día más que pasa No sabes cómo te recuerdo No he podido superar este sufrimiento Pasan los años y es como ayer No dejo de pensarte Estés, no perdés, papito en mis ojos Sigo pensando en ti Te extraño, no sabes cuánto te extraño Nos veremos en la otra vida, no importa que pasen los años Te extraño, no sabes cuánto te extraño Nos veremos en la otra vida, no sabes lo mucho que te amo Ey, toca, papito en mis ojos Te extraño, yo soy Arlen Moreno Dímelo Daisy, Henry Alvarez Henry Alvarez El Universal J Music El Umedale El Unión El Unión